Música Este letrero instalado hace unos meses por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene bajo el pánico a los residentes del municipio de Jaina. El anuncio de la posible construcción de una carretera con conexión a la circunvalación de Santo Domingo si bien ayudaría a descongestionar la muy transitada carretera Sánchez, también amenaza con destruir el único parque ecológico con que cuenta esta comunidad. De pasar como está proyectada la carretera necesariamente generaría un impacto negativo tanto para el arroyo como para la laguna, o sea, tendría, tiende a desaparecer. Debemos de ser partícipes de que se entienda que esto es un lugar que es totalmente protegido para la misma comunidad, donde la comunidad debe de valorar. Se recuerda que este hermoso humedad se había convertido en un vertedero de basura y aguas residuales, pero fue rescatado por los Ministerios de Educación y Medio Ambiente y del Ayuntamiento del municipio. Gracias a la resolución municipal 2-2011, el Parque Ecológico Laguna de Aurelio fue declarado Reserva Natural. No solamente porque la laguna es un cuerpo de agua, es un ecosistema muy especial, es que allí se concentra una gran variedad de aves, de aves migratorias. De acuerdo al destacado ambientalista Eleuterio Martínez, de afectarse esta reserva también estaría violentando acuerdos internacionales que establecen que todos los humedales deben ser protegidos. Es una zona altamente contaminada y en el medio de ella se abre la laguna Aurelio, que es como un oasis, un oasis de aire fresco, de aire limpio, para que uno pueda convivir con la naturaleza. No obstante a la importancia de esta laguna y a lo que representa para esta comunidad, el Ministerio de Obras Públicas ya tiene elegido el trayecto de más de un kilómetro por donde sería construida la nueva vía. El tema también preocupa y mantiene en alerta a diferentes organizaciones comunitarias que se oponen a que la laguna sea afectada de manera alguna. Lo que quiere hacer es obra pública, nosotros realmente no queremos, no aceptamos esto porque puede afectar grandemente, realmente nosotros en la comunidad estamos opuestos. Si salimos de aquí y comparamos lo que tenemos fuera de acá de la calle, lo que recibimos es totalmente mucha contaminación. Entonces, en vista de eso, debemos de valorar y preservar lo que tenemos en nuestras manos, para que después, cuando no esté, entonces nosotros querer valorar lo que ahora mismo nosotros no tenemos. Darío Solano, miembro de la coalición Salvemos la Laguna Itabo y la diputada Catalina Paredes coinciden en señalar que el espacio en el que luchan constituye un elemento vital como reserva natural para un municipio señalado por estudios internacionales como uno de los lugares más contaminados del mundo. La comunidad está planteando que esto se mantenga como un pulmón, que se mantenga como parte integrante de lo que ha sido la identidad de esta comunidad. Realmente esta es mi comunidad, yo nací en esta comunidad, estamos dispuestos a llevar la lucha donde hay que llevar porque esto no vamos a permitirlo. Todas las autoridades ya nos hemos reunido y nos seguiremos reuniéndonos para que esto realmente no se haga. El destacado ambientalista Eleuterio Martínez advierte sobre los peligros y daños que produciría al medio ambiente la posible desaparición de esta laguna. Sería un daño ecológico criminal porque habría que rellenar todo un cuerpo de agua que no creo que obra pública. Sus ingenieros, sus ingenieros, los planificadores, los diseñadores de la vía, tienen que darse cuenta de todas las alternativas que hay porque precisamente la planificación para eso no se puede, no se puede agredir más la naturaleza en Jaina. Este pulmón aporta beneficios ambientales a Jaina y otras zonas aledañas. Asimismo, el lugar también es utilizado para realizar actividades recreativas, educativas y hasta como destino turístico. Aquí vienen los estudiantes a practicar, aquí vienen turistas a caminar, a pasarse el día, a recrearse, a ver el ecológico, a tirarse fotos. Pese a los daños ambientales que generaría la construcción de una nueva carretera, Ramón Antonio Pepín, jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, promueve la circunvalación de Santo Domingo como la obra de mayor impacto en los últimos 50 años que haya sido construida en República Dominicana, especificando sus beneficios por la zona en cuestión. Principalmente lo que es el tráfico en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo lo que se refiere al tráfico de vehículos pesados. Todos los usuarios que utilizan lo que es la avenida Gregorio Luperón, ese tráfico pesado que sale de la zona industrial de Jaina, ya ese tráfico, ese volumen de tráfico, no va a ser necesario de que entre a la ciudad. También de lo que es el ahorro de combustible a lo que es la parte productiva del país. Estos manifestantes están conscientes de la importancia de la obra, pero sugieren a Obras Públicas identificar y escoger otras vías alternas por donde puedan habilitar el tramo carretero sin perjudiciar la laguna de Aurelio. Estamos luchando para que nos protejan la laguna porque hay más espacio hacia allá donde se puede retirar la laguna y nosotros podemos disfrutar del proyecto de la calle y de la laguna también. La visión que tienen los planificadores, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y la contratista de Alba Sánchez, parece ser que la lógica es destruir para construir. Entonces lo que estamos planteando es que bien puede hacerse la carretera, bien puede hacerse la calle de enlace porque es necesaria, pero lo que estamos planteando es que bajo ninguna circunstancia impacte a este recurso natural que es la laguna de Oviedo. Temen que, de concretarse los planes del Ministerio de Obras Públicas y construirse la carretera sobre la zona señalada, esta comunidad no solo pierda la laguna de Aurelio, sino que nuevamente quede expuesta a la alta contaminación que según el informe del Instituto Black Smith, predomina en todos los litorales.